¿De la boda reciente de Camila? Sí, hermano, de Camila no. Pero Camila no se ha casado. No, que ella vino a contarnos lo que no hemos visto, lo que la revista aún no publica, lo que andamos enlucubrando. ¿Habrá entregado a la novia, a la mamá? ¿La habrá entregado el papá este, inconsciente, ausente? No, ¿qué creen? Que la hermana de Michelle Salas, ella dejó Europa, se vino, luego dijo, yo te culmino mis vacaciones de la boda y demás, siendo la hermana de la novia, se viene rápidamente aquí al Festival de Cine en Morelia y desde se detiene y platica detalles de la boda. ¿Qué dice Camila Valero sobre la boda, sobre quién entregó a quién? Gracias, Marco Mejía, por tan buena entrevista. No, claro, y la verdad le admiro mucho a mi hermana por la decisión, creo que fue la decisión correcta y que mi mamá se veía feliz entregando a su bebé al altar. Fue un momento precioso, la verdad. Supongo que viste todo el revuelo también que causó la llegada de Luis Miguel y la incertidumbre. Sí, bueno, digo, es que yo creo que obviamente mediáticamente es una cosa, pero familiarmente es otra, ¿no? Entonces, desde adentro lo vivimos un poco como lo importante que era para ella, el momento que estuviera mi mamá y todo creo que fue muy, muy importante para ella y yo lo viví más de ese lado, no tanto desde el lado mediático. Tratamos todos un poco de cegarnos de eso. Algo que nos puedas compartir, ¿de qué pasó? O sea, ¿cómo fue una...? ¿Cómo fue una...? Yo caché el ramo. ¿Cómo está tu abuelita? Porque vimos el golpazo que se dio. Ella está bien, ahora está con muy buena salud. Es una mujer súper, súper fuerte, súper resiliente. Entonces, nada, ella está bien y va a salir de esta. A esta jovencita hay que hacerle el ADN. Porque es la hija de Estefanny. Es idéntica y hermosa. La clonó. Sí, muy hermosa. La clonó Steffi, ¿eh? Muy bien. Está guapísima. Guapísima. Y las referencias que tengo de la serie que está pasando ahorita en una plataforma de internet, dicen que extraordinaria actriz. Que ella viene a cobrar venganza y a buscar la verdad y contrapone allá a la gente. Y, no sé, por lo que veo, no la he empezado a ver. He visto nada más los contos. Llaman muchísimo para ver. La actuación se ve ya muy, muy bien. ¿Y saben qué me gusta? Que ella platica en esa entrevista que se detuvo con los medios y dice que ella obtuvo el ramo. O sea, que la hermana dijo, ahí te va, hermanita. O ella se puso pilas y dijo, conmigo, ¿no? Órale, ahí voy a agarrar. Pues uno va ahí cachando. Uno quiere cachar, ¿no? Oye, espera, a ver, a ver. Está muy raro porque programas de España dicen que Paloma Cuadra se lo llevó. Ay, no, pero hay tanto vocero últimamente. O sea, yo lo dudo, yo tengo que ver la revista, pero por lo pronto yo le creo más a Camila. Pues ya, una que estuvo ahí y que se ganó el ramo. Que es la hermana de la novia. Que es la hermana de la novia. Y también, imagínate, de repente, así cuando hablanó de, estuvo Luis Miguel en la boda, pero la verdad es que fue uno más. O sea, para el mundo era, wow, Luis Miguel en la boda de Michelle. Y para el evento, pues es un evento familiar y es, el señor está en la boda de mi hermana. Pero es la boda de mi hermana. O sea, el evento pesaba más a la familia que la presencia del papá de la novia. Y eso me llena de emoción porque quien entregó a la novia, según lo cuenta Camila, fue la mamá, la señora Estefani Salas, lo cual me deja muy tranquila. Ya me desahogo, ya respiro tranquilamente. Y también pienso que dudo mucho que sea como estaban contando los medios españoles, que ni estuvieron ahí, caray. O sea, por eso yo te veía intranquila, porque no sabía si... Pues que imagínate el coraje. Exactamente. Ades lleva una semana intranquila. Diez días que no duerme. Es que imagínate, Gus, ya en buena onda. Miren, me dejo esto. Imagínate que después de todo lo que el señor ha hecho, vaya muy orondo a entregar a la novia con qué autoridad moral, caray. Pues que si la hija... Pues yo digo, si la hija fue al concierto y le dice, pa, ¿me entregas? Y el otro dice que sí, pues ¿por qué no? Desde ahí yo estaba enojada. Pero miren, lo importante es que ahí el señor no pintó. El sol estaba nublado ante la luz de la novia. Ades, armas más, bro, como si fuera tu papá o te hubiera dejado de ver a Tiki. ¿Por qué ya no te hubieran reconciliado, hermana? Sí, me encanta Luis Mier. Sí, Michelle no dijo nada. Michelle fue a buscarlo a Las Vegas, le entregó la invitación, le pidió que fuera. A lo mejor le dijo, papá, si vas tú, vas a subir la negociación de la revista. Digo, no sé. Échame la ayuda. X, o sea, ¿por qué nos metemos todos? Pues que sirva de algo, Luis Miguel. Si de eso sirvió, para que subiera la negociación, miren, qué bueno que lo hizo y para eso sirvió. Tan, tan. No, sí se pone muy malita de su personalidad. No, 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 es en serio, no, es en serio. O sea, ustedes, porque son hombres, porque una, que sabe lo que es importante, la novia es la importante en la boda. Pero aquí no es cuestión de género, hermana. Aquí es, la novia decide, y si la novia decidió que fuera la mamá, aplausos, pero también si hubiera decidido que fuera el papá, aplausos, porque es su boda y la acompaña quien era decida. Yo creo que más derecho tenía Stephanie, pero yo lo creo desde afuera. O sea, lo que sienta Michelle es lo que es correcto. Y no tiene que ver con Michelle, ¿eh? Y aparte, o sea, porque Addis puede estar muy enojada, pero ni la conoces, así que tú tranquila.